Son la una y el ambiente encendido, todo el mundo suelto y yo en lo mío en Rolando. La una prendido y al lado está Luigi que lo tengo bien pedido, así cuento amanecido. Y el tempo que no para con esto una clase más vigilable con la cara, le dije vamos a ver si tú me lo pago. Perreame lo más bien pero veras raras de cara, perreame lo más bien, pero veras raras de cara. Perreame lo más bien pero veras raras de cara, perreame lo más bien, pero veras raras de cara. Es problemática, poco maniática perreándome es la única, tiene su táctica, la tipa es sólida, le gusta el alipa, se niega a ser romántica, una lunática. Yo quiero azotarte, domarte, pero lo malo es que te gusta, castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu mala conducta. Yo quiero azotarte, domarte, pero lo malo es que te gusta, castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu mala conducta. Apague esa luz, es el actitud, monte el salvaje, es el actitud, si me pides más, es el actitud, sin piedad, es el actitud. Apague esa luz, es el actitud, monte el salvaje, es el actitud, si me pides más, es el actitud, sin piedad, es el actitud. Dice, yo tengo una gata que le gusta el castigo, ella se vuelve loca cuando le meto agresivo, cuando la cojo por el pelo la vejo la pared y le digo, que la voy a mandar pa' intensivo. Ella se derrite como en tu paladar el chocolate, me fascina que en la cama la machuque con el bate. Me gusta que la maltrate y en soltar la empate, que la amarre y la esparate. Me encanta que me ponga como un animal, que le tape los ojos y la comienza a torturar. Que lo que más bajo la sabana te sepa, no hay quien la tome dura dura como piedra. Yo quiero azotarte, domarte, pero lo malo es que te gusta, castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu mala conducta. Yo quiero azotarte, domarte, pero lo malo es que te gusta, castigarte por tu mala conducta. Y llegué a Ester, me muestra como un C2.